Quiero escuchar esas palmas Con mi nostalgia es por al Catamarca voy cantando Y en mi voz y mi guitarra A mi gente recordando Y en mi voz y mi guitarra A mi gente recordando El documento por ahí Donatuto guitarreando Y en ruedo el poncho de nubes Don Poloto con del piano ¡Borra! A la vuelta Son todos recuerdos lindos De cosas que tanto atan Como dicen esos versos De samba de la añoranza Por eso hasta que me muera Te cantaré Catamarca Vamos Catamarca con esa palma ¿No se escuchan? Juntadas del viernes Anduvo así Don Manuel Con su canto vidalero Y dejando entre los montes Su acento derecha al chalero Y dejando entre los montes Su acento derecha al chalero Y como no recordar Las fiestas donde Ramiro Con su bondo y su alegría Reunir a tantos amigos A la vuelta Son todos recuerdos lindos De cosas que tanto atan Como dicen esos versos De samba de la añoranza Se acaba Todo eso hasta que me muera Te cantaré Catamarca ¿Qué les parece si seguimos Con una chacarerita Al Guillermo Germán Personajes catamarqueños Para todos ustedes Mis queridos amigos Y que viva el moncho Gracias a Dios Que estamos juntos nuevamente Canta esta chacarera Si me ayuda la memoria Va a nombrar unas personas Que en mi pago han sido historia Vamos pues Vamos Rosita por ejemplo Con sus pies descalzos Me portaba el sol y el agua Pantaconeaba el asfalto Alegría, alegría En una pintoría Con su bolsita arpillera Con su bolsita arpillera Chifre lo veía entre leña Surico, goble y guinera La mayoría ya muerto La mayoría ya muerto Y este es mi homenaje Para mucho suelo nadie Para mí son personajes Siempre lo veía pasar A Pancha o la catedral A Pancha o la catedral Lo mismo pero machada A Doña Julia Branda ¡Qué lindo personaje! Puchifrelo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo Seguro estarás lustrando Allá en las puertas del cielo Ángel Pinto Ángel Pinto es en la plaza Principal de Catamarca Vendiendo con su canasto Una estrella que se dice ¡No, ya más! La mayoría ya muerto Y este es mi homenaje Para mucho suelo nadie Para mí son personajes Muchísimas gracias Realmente así dan ganas de cantar Sinceramente Quiero confesarles algo Que yo venía con la intención De decirles un adiós Pero siempre uno se encuentra Con gente maravillosa Marianita Ventrice Por ejemplo Le comentaba eso Y me dijo todo lo contrario Entonces En vez de decirle un adiós Será hasta siempre Hasta siempre Sin embargo Quiero agradecer A la comisión organizadora Gracias, gracias, gracias A la señorita Roldán Al Coqui Y a toda la comisión Yo creo que fundamentalmente Es como Respetando la trayectoria De uno como folclorista Y eso lo llevo en el corazón Y me anima Y si Dios y la Virgen quieren Podemos volvernos a encontrar Gracias, Jorgito Álvarez Gracias, Mariana El sonido maravilloso Y será hasta siempre Pero si ustedes me permiten Mi amigo Juntada del Viernes Y también mi amigo El Viernes Santo De San Lorenzo de Alem Mi equipo local Del alma Vamos con esta chacarera Y hasta siempre Vamos, ¿quién es la palpita de todos? Abriendo la noche Corrando fronteras Con su corazón de bombo Camina la chacadera Se amaca en el viento Contenta los pares Regusta con una copla Por sus hermanos de sangre Palpita, palpita Gracias, Juanjo Gracias La tierra que es tu madre Le da los sonidos Sabores y sin sabores Se quedan en los caminos Abriendo la noche Corrando fronteras Con su corazón de bombo Camina la chacadera Te deseo suerte Ponchito querido Gracias por todo Palmas, palmas, palmas Son mis referencias La miel y la arena Porque yo no es que robó Mi taladero La higiena Vamos, Catamarca Salir replanteados Y panco caliente Viadines de Salamanca Y el bailarín diferente Hasta siempre vivo Ciudad de Canas Domingo del alma El río roto de los ojos Se amarra nuece Y el cabal Abriendo la noche Corrando fronteras Con su corazón de bombo Camina la chacadera Gracias Bienvenido cantor A esta nueva historia ¡Gracias!